Este 2024 se registrarán elecciones magnas en 38 países, incluido México, que elegirá no solo a su presidente, sino a los gobernadores de ocho estados, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, sus respectivos congresos y alcaldías, además de integrantes de las cámaras de diputados y senadores, por lo que se invita a consumir noticias reales. El creador digital crea contenidos digitales como Dios le dé a entender, como se lo pide su patrocinador, como se lo indican sus auspiciantes, o como su propia filiación, filias y fobias o conocimientos o inclinaciones lo marcan. El periodista tiene otras herramientas y la evaluación del trabajo de periodista se hace a partir de otros criterios, como es que, si le da bolsa de aludidos, si contrasta la información, si verifica sus fuentes, si cita datos confiables, si se asegura de los hechos antes de publicarlos. Y yo creo que esa es la tarea. Y esa es como la enorme batalla, la tensión que me parece que existe en este momento frente a fenómenos tan importantes como las elecciones. Y de ahí que la alta comisionada de la ONU salga y haga un pronunciamiento, de ahí que la UNESCO elabora una encuesta y presente resultados. Al margen de la política, se debe tener especial atención a la calidad de noticias, pues se suele hacer mal uso de la tecnología para tergiversar sucesos. Los entrevistados sugieren recurrir solo a fuentes de información fidedignas. Con imágenes de Ariadna Quesada, para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.